Youtuber adicto a la velocidad destroza un superdeportivo McLaren en plena transmisión. Son innumerables los ejemplos de influencers que han realizado hazañas más temerarias y peligrosas a cambio de unos cuantos likes. Desde fotografías en lo alto de un edificio hasta interactuar con animales salvajes, son actividades que ponen en riesgo sus vidas e incluso hay quienes han muerto por realizarlas. Y como si los ejemplos no bastaran, recientemente el popular youtuber y creador de contenido Jack Doherty se ha visto envuelto en un impactante incidente que ha dejado a sus seguidores boquiabiertos. Mientras transmitía en vivo y aparente enviaba mensajes de texto, el joven de 20 años destrozó su impresionante McLaren de 200 mil dólares bajo la lluvia en las calles de Miami. ¡Gracias!